¿Qué ha ganado? El versus. Atención. Vamos, Gisela. Tres. Sarapa vota por... Cuente. Tres, dos, uno. Ahora, ¡Juliana! ¡Juliana! Dos puntos adicionales para todos los que votaron por ella. Ambas se abrazaron al conocer la decisión. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Se alegra, Daniel! Ganaste, gracias a Charapa. Gracias a mi Charapa, es un público, yo no sabía realmente, pero ha estado muy competitivo, nos hemos preparado mucho y la verdad que el único ganador acá tiene que ser el público. Ha recordado y la verdad que yo he disfrutado de estar en la pista y volver a cantar en vivo esta canción tan clásica y tan gustosa para el público. Estoy muy contenta porque, ¿sabes qué? En esa pista nos ponen distintos retos a todos, yo sé que lo he hecho muy bien, yo ya me daba de ganadora, de verdad.